Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Sin embargo, debido a los horarios apresurados, el equipo de estilismo no logró limpiar en seco el atuendo antes de devolverlo al taller. Así que lo explicó el diseñador en un breve documental sobre Video Moog. Este atuendo es tocado y asado por Jimin. Ni siquiera lo lavé. Estas son las prendas que aún conservan el sudor y la fragancia de Jimin en ese día, reveló Kim Ryul. Después de la presorción, Mayart Action logró convencer al diseñador Kim Ryul de que pusiera el atuendo a la venta. La casa de subastas incluso dio a conocer el producto, afirmando que se vendería sin lavar, lo que provocó la ira de los fanáticos. El atuendo de Jimin se dejó sin lavar después de la actuación y se venderá con el olor corporal de Jimin intacto. Después de que la casa de subastas del diseñador recibieron muchas críticas por la decisión el 22 de abril del 2021, se anunció que la subasta del handbook de Jimin había sido cancelada. El diseñador Kim Ryul, quien era el consignador, reveló que sintió una gran carga debido a esta subasta, ya que sintió que podría reflejar un aspecto más comercializado. Mientras que Mayart dijo, hemos decidido cancelar la subasta después de mucha consideración, ya que el artista Jimin que usó la ropa es de clase mundial y este tipo de actividades comerciales podrían obstaculizar su imagen, reveló la subasta Mayart. Bueno, obviamente querían venderlo a mayor precio ya que tenía el olor corporal de Jimin. Yo pienso que ese fue el motivo de que los internautas se enojaron y el motivo por el cual querían venderlo así, aparte de los que ya dijeron. Aunque el diseñador Kim Ryul ha sacado el producto al mercado de subastas de Mayart, los consumidores aún pueden explorar su colección de handbook en el mercado. Action espera que el público pueda animar al diseñador Kim Ryul a pesar de la decisión, ya que su motivo original era difundir la belleza, la cultura y el valor de la vestimenta tradicional coreana. Y BTS son dinamita en más de 10 nuevas fotos promocionales para SMART. Después de unos meses de teasers, la marca de comunicaciones inalámbricas SMART ha lanzado la nueva campaña con BTS. Además de un comercial, SMART le dio a los fanáticos 17 nuevas fotos detrás de cámara, así que estas son las fotos. Número 1, BTS. Todos posen bien para la cámara, ¿o no? ¿Sabes qué? Haz lo que sea. 2, RM. He aquí el integrante y apuesto líder de BTS, y haciendo que todos deseen poder visitar las bibliotecas. 3, Jin. Hablando de guapo, Jin está emitiendo vibraciones serias de actor en sus tomas en solitario. 4, Suga. El productor Suga es un ARMY encantador con su lado dulce, en un plato que parece que fue hecho solo para él. 5, J-Hope. La lista de verificación de J-Hope para el día. Imagínate que es algo como esto. 1, acaba con todos los modelos. Y 2, haz sonreír a ARMY. 6, Jimin. Si esta hermosa sonrisa no calienta tu corazón, bueno, tengo malas noticias para ti. Puede que no tengas uno. 7, B. B no está bromeando con nadie con su dualidad de chico bueno a chico malo. Pero el pendiente es un buen toque. 8, Jungkook. Solo otro recordatorio de que Blonde Jungkook pasará a la historia como uno de los mejores looks del Golden Magne. Y aquí hay palabras alentadoras que cada miembro de BTS quiere que los ARMY filipinos sepan. BTS tiene algo que decirle a todos los ARMY filipinos y como se espera son palabras para vivir. Recientemente los chicos fueron seleccionados como embajadores de la marca filipina de comunicaciones inalámbricas Smart. En asociación con la marca lanzaron un mensaje de video en YouTube. Escuchen las inspiradoras palabras de cada miembro a continuación. 1, RM. El líder subió primero y sugirió a los fanáticos que pusieran corazón en todos sus momentos de su vida. ¿No sería inteligente si pusieras tu corazón en algo en cada momento? Ha pasado un tiempo desde que conocimos a ARMY y a todas en Filipinas. Encontrémonos poco después de que termine este largo invierno. Te extraño mucho. 2, Jin. Jin quería que los ARMY supieran que los están animando para que siempre puedan ser felices. Las decisiones inteligentes siempre han sido importantes para nosotros y parece que nos han dado buenos resultados. Seamos felices todos. Te animaré para que solo puedas recorrer el camino de la felicidad. 3, Suga. A continuación, Suga espera que los fanáticos piensen detenidamente antes de tomar decisiones. Es una decisión inteligente si lo piensas detenidamente cuando tomas una decisión. Ha comenzado el año 2021. Espero que todos se mantengan saludables este año para que nos veamos en la feria. 4, J-Hope. J-Hope, por otro lado, adivinó que encuentran su propósito de vida. El simple hecho es que cuando tienes un propósito tendrás una razón de vida y se convertirá en tu fuerza motriz desde que naciste en el mundo. Creo que afrontar el mundo con un propósito es uno de los factores importantes para disfrutar de la vida. Manténganse saludables y felices. Estas son las cosas más importantes. Hasta que termine el corona, vendremos a verte en persona. Paz, J-Hope. 5, Jimin. De manera similar, Jimin pidió a los fanáticos que encontraran su propósito. También desea que disfruten de la vida y experimenten todo lo que tiene para ofrecer. Creo que la vida es maravillosa. Podemos pasar toda nuestra vida y no experimentar todo lo que la vida tiene para ofrecer. Entonces, ¿no sería bueno tener un propósito para ver y disfrutar muchas cosas? Y a veces, disfrutar de la vida. Estimado ARMY filipino, espero que mi corazón pueda llegar a usted y gracias por apoyarnos siempre. Esperemos verte pronto. Dijo Jimin. 6, B. B animó a desafiarte a ti mismo y nunca a darte por vencido. Incluso si pueden caer una y otra vez. Rétate a ti mismo. No importa cuántas veces te caigas. No te rindas. Seguirás adelante sin darte por vencido. Romperá uno de los grandes muros de la vida. Siempre quiero encontrarme con ARMY y con buena música y actuaciones tan pronto como sea posible después de que termine el corona. Dijo B. 7, Jungkook. Por último, pero ciertamente no menos importante, Jungkook insistió a los fanáticos a tener un propósito claro y vivir una vida inteligente. Al finalizar su mensaje, compartió lo feliz que está al trabajar con Smart y espera que ARMY siempre se mantenga saludable. En primer lugar, sería bueno si tienes un propósito claro, pero espero que pienses y juzgues un entorno realista y hagas lo que debes hacer, uno por uno. Nuestros queridos suscriptores de ARMY y Smart, estoy muy feliz de estar con Smart. Espero que su vida sea una vida inteligente en el futuro como Smart. Te apoyaré. Mantente sano. Y si quieres ver el discurso, está en su canal de YouTube. ¿Y Chen Wo de Astro revela su nombre en inglés y cómo lo consiguió? En un episodio de Master in the House, Chen Wo de Astro reveló que su nombre en inglés es... En el episodio aparece Kim Jong-kuk de Turbo. Como maestro y como estaban hablando, Eung-wo le preguntó qué nombre pasa cuando visita Estados Unidos. Jungkook explicó que solo usa las iniciales JK. Luego preguntó a los MC cuáles eran sus nombres en inglés. El MC Lee Seung-ki fue el primero en responder, diciendo que la gente siempre se ríe de su nombre en inglés, Vincent. Todo el equipo se echó a reír para consternación de Seung-ki. Defendió el nombre diciendo que las personas con el nombre de Vincent suelen tener clase. Una vez que los demás estuvieron satisfechos con la respuesta, se volvieron para preguntarle a Eung-wo cuál era su nombre en inglés. Entonces, felizmente le dijo que era Félix. Todos se sorprendieron. Dijeron que era difícil de pronunciar. Y luego Jungkook le preguntó de dónde lo había sacado. ¿Te pusiste el nombre de Félix el gato? preguntó Jungkook, refiriéndose a la vieja serie de cómics y dibujos animados. Riendo, Eung-wo dijo que no. Su profesor de inglés le había dado el nombre. Todos mantuvieron el nombre que les dieron sus maestros, exclamó Jungkook. ¿Puedes elegir nombres tú mismo? Entonces, inteligentemente, Eung-wo explicó que fue su profesor de inglés en Anjang, la ciudad natal de Jungkook, quien le dio el nombre. Lo que le valió la aprobación automática de Jungkook. Eso lo resuelve. Entonces, el nombre en inglés de Eung-wo es Félix y tiene el sello de aprobación de Kim Jungkook. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este. Compartan este video con sus amigos. Dale like y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Sígueme en todas mis redes sociales. Y comenta un corazoncito púrpura abajo en los comentarios. Ahí proponió.